Rocks, on the beat, tipo Martínez, no sé, no sé, no sé, no sé. I'm a fucking macho al frente de todos estos monkeys. Después de probar esta coca seguro te volverás yonki. Te fijo la mierda más ignorante. Esta mierda no es funky, por eso en tarima cuando llego levanto la mano, bro. Y eso es todo el mundo jumping. Yonki, yonki, yonki. Esta music yonki, yonki. Yonki, yonki, yonki. Ahora todos son yonki, yonki. Lo mantengo good, casual everything. Me tiran, me tiran, me tiran, parecen que tuviesen déficit. De atención, atención, que son double face like a Geminis. Solo una cosa que decir. Sapaos y bitches, rest in peace. Muchos se llenan la boca diciendo que son tus amigos. Pero son contados con los dedos de las manos, lo que en las malas estarán contigo. La envidia me acecha, ignoro esa mierda, I'm a loyal nigga. I'm a legend nigga. Cuatro perras se ofenden, dos falsos se muerden cuando llenen esta mierda, nigga. Derrito tus pupilas como un lisérgico, honor al mérito. Rocks on beats, armamento bélico. Derrito tus pupilas como un lisérgico, honor al mérito. Make it, make it, make it music. Que te tiene adicto como el perico. I'm a fucking macho alfa al frente de todos estos monkeys. Después de probar esta coca, seguro te volverás junkie. Trafico la mierda más ignorante. Esta mierda no es punk y por eso en tarima cuando llego levanto la mano, bro. Oye, eso es todo el mundo junkie. Junkie, junkie, junkie. Esta mierda sí, junkie, junkie. Hey, junkie, junkie, junkie. Ahora todos son junkie, junkie. Hey, en los símbolos fumando con los skate. Con la familia chamando porque no hay break. Los malos momentos sirven para que te descuentes quién es fake. Double straight, no new friends. O medio brazo tatuado por pain. Quien no ayudó o quien no pida help. This is the news, rock. Con neighborhood, my nigga tell. En los símbolos fumando con los skate. Con la familia chamando porque no hay break. Los malos momentos sirven para que te descuentes quién es fake. Double straight, no new friends. O medio brazo tatuado por pain. Quien no ayudó o quien no pida help. This is the news, rock. Con neighborhood, my nigga tell. Junkie, junkie. Young, junkie. Junkie, junkie. Junkie, junkie. Ahora todos son junkie, junkie. Junkie, junkie. Gracias.